¿Qué no te gusta el adori? ¿Muy adoriado? ¿O te gusta más adoriado? Estoy estresado con la pasantía, estoy cansado. Mucho trabajo. Stark hizo pasantía. Debo decirte que no soy fan de ese Tony Stark. Te distrae todo el tiempo. Es mi culpa. Ahuyenté al Hombre Araña. El Hombre Araña era un héroe. Es que creí que si trabajaba duro, creí que él iba y no. Pero la regué. Ay, está bien, está bien. Está bien. Le diré la verdad. Esta es. Soy el Hombre Araña. Amigos, sé que tienen miedo. Nunca les he mentido. Y no empezaré ahora. Las cosas... Se ven mal. Pero no olviden esto. Somos neoyorquinos. Nos cuidamos entre nosotros. Hacemos lo correcto hasta el final. Y si eso es lo que enfrentamos, se los digo de corazón. Estoy feliz a su lado. Pase lo que pase, lo enfrentaremos con valor. Juntos. Los conozco de toda la vida. Estoy orgulloso de pertenecer a esta comunidad. No cedan ante el miedo. Ayúdense. Y protejan a quienes puedan. Siempre odié cuando le llamaban héroe a Spider-Man. Porque los verdaderos héroes son personas sin poderes especiales que se levantan cada día y hacen lo correcto. Simplemente porque es lo correcto. Así que se los pido. Sean los héroes que sé que son. J. Jonah Jameson. ¿Creen ustedes? Pero lo extraño mucho. Sí, también yo. No importa dónde vaya. Veo su cara. Y lo único que hizo, que nunca dudó, fue escogerte. Sí. ¡Corre! Sí. ¡Corre! 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 No, no, no.